Eclipse Eclipses Eso En pasita Epa, 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 epa No sé, quédame esa cintura Juvia, Juvia No de eclipse Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Mil años Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Se escuchan Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Que vivan los novios Juvia, Juvia, Juvia Eeptic No me hace, no me hace Arriba, arriba A ver los novios En un pasito Pisa, pisa, pisa Muy bien, muy bien Más fuerte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte A ver dónde está mi amigo Alcides A ver el pasito Puebas arriba Las manos arriba Puebas arriba Las manos arriba Mil años Mil años tengo para amarte Para quererte Para desearte El pasito Pisa, pisa, pisa A ver los novios A ver los novios le canta a la novia Lo cantamos Quien pudiera vivir mil años para amarte Más fuerte al fondo Por ti quiero existir Permíteme, permíteme curarte Por ti vento Más fuerte al fin Pue las manos arriba Vuelve, se Baby, se Baby, se Pueblas arriba Pueblas arriba Pueblas arriba L MSULE Pueblas arriba Pueblo Pueblas arriba Pueblas arriba Fuerte los cantaos Señores invitados fuertísimos los aplausos para ustedes